Hola, soy Joaquín y formo parte de redacción Teens ConoSurf, la revista internacional de chicos por un mundo unido, escrita por chicos y para chicos. Como te dije, es internacional, hay redacciones en Portugal, Kenia, Italia, Filipinas, Hungría y muchas más. Nuestra idea es poder contar lo que está pasando en el mundo desde nuestra mirada, la de los adolescentes. Para eso tenemos ahorita Teens, donde publicamos noticias e iniciativas que promuevan valores como la solidaridad, la paz y el cuidado del medio ambiente. Uno de los momentos más bellos del aprendizaje es a la hora de hacer una nota o un artículo. Por ejemplo, Marcela comenzó su emprendimiento millonario en cuarentena. Ella era una joven estudiante que a comienzos de la pandemia no sabía cómo cubrir los gastos de sus estudios. Esto la impulsó a crear su propio emprendimiento, que se basa en manualidades para la organización de los elementos del hogar. Todo esto transcurrió en su casa hasta que en el 2021 consiguió su propio taller, donde trabaja con sus amigos. Siempre que vayamos a hacer algo como esto, tenemos que procurar detener la mayor cantidad de información posible. Para esto utilizamos las 5 W, que son 5 preguntas las cuales su inicial es la W, ya que son preguntas en inglés. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? En este caso, Marcela comenzó su emprendimiento millonario en cuarentena. ¿Quién? ¿Quiénes son los protagonistas? ¿O quién es el protagonista de la historia? En este caso, la protagonista es Marcela. ¿Where? ¿Dónde tuvieron lugar los hechos? Todo transcurrió en la casa de Marcela. ¿When? ¿Cuándo? Cuando comenzó, transcurrió y terminó. En este caso, Marcela comenzó su emprendimiento millonario en cuarentena. Todo transcurrió en su casa hasta que en el 2021 consiguió su propio taller donde trabaja con sus amigos. ¿Why? ¿Por qué? Esta pregunta se utiliza para detallar información. Por ejemplo, Marcela empezó su emprendimiento millonario para cubrir los gastos de sus estudios. Y por último, ¿How? ¿Cómo? Esta pregunta también se utiliza para detallar información. Por ejemplo, Marcela comenzó su emprendimiento millonario con materiales de manualidades para la organización de los elementos del hogar. ¿Cómo enfrentarse a una hoja en blanco y comenzar a escribir? Bueno, nosotros habíamos hecho la experiencia de plasmar las cinco doble veces. Lo primero que teníamos que hacer era buscar un tema. Un tema que nos llame mucho la atención y de cuál queramos hablar. Después, cuando ya teníamos el tema, teníamos que empezar a buscar información. Podía ser de Google, que es un gran aliado, o podíamos hacer encuestas, así obteníamos estadísticas. Y ahí, tranquilamente, podíamos empezar a responder las preguntas con toda la información que teníamos. Después de eso, al responder las preguntas, podíamos añadir sinónimos o palabras nuevas para mejorar nuestro vocabulario. Y bueno, por último, pero no menos importante, teníamos que pensar en el título y las imágenes que iban a acompañar la nota. Porque las imágenes y el título tenían que llamar la atención, tenían que hacer que la persona que estaba viendo quiera leer nuestra nota. Y bueno, y una vez que teníamos todo eso logrado, se terminaba la nota y se publicaba. Al hacer una entrevista, tuvimos que prepararnos. Mi experiencia es que cuando la entrevista es de a dos o más, es mucho mejor, ya que surgen más preguntas, más intereses, y son las que más me gustan hacer. Pero como les dije antes, hay que prepararnos. ¿Cómo? Bueno, fundamental conocer y googlear a la persona a quien vamos a entrevistar. Conocer su perfil, sus actividades, dónde trabaja, su currículum. Luego generar las preguntas, si son breves mejor. Tener un oído atento, por si surgen las preguntas que enriquecen la nota. Sobre todo generar escucha, empatía con el otro. Y tener la vista de teens. Lo que importa es la persona, no la nota, no mi gran pregunta. Y no estar pensando en la pregunta que sigue, sin escuchar a la persona. Si no, escucharla, ¿no? Y si es buena charla, es mucho mejor. Me encantó poder compartir el proyecto de teens con otros chicos. Yo siendo de Paraguay, pude también unirme a ellos que son de Argentina. Y poder crear este teens acá en el Cono Sur. Y fue una experiencia muy, muy genial. Y espero poder vernos pronto. De forma presencial, obviamente. Ya que gracias justamente a la virtualidad pudimos conocernos. Y esperemos poder llegar a más también. Como decía Vania, trabajar de manera internacional fue un regalo enorme. Una de las oportunidades más lindas que nos ofrece la redacción es la de comunicarnos con chicos de nuestra edad. Trabajando por el mismo interés alrededor de todo el mundo. Una vez nos juntamos, todos por Zoom lleno de traductores. Pero nos dejó este sentimiento de expansión global. Sentíamos como si fuésemos capaces de alcanzar todas las comunidades, todas las edades, todos los grupos étnicos y religiosos. Nos sentíamos una cosa sola. Conocer que tu realidad es escuchada, que tus sentimientos son compartidos, que las barreras lingüísticas y geográficas se rompen fácilmente, que la comunicación realmente une y que la unidad logra construir lo que a nosotros solos nos cuesta. Esta es una experiencia que transforma. Como decía Marianela, es una experiencia que transforma. Vivimos en tiempos en donde tenemos acceso muy fácil a la información. Y dudamos de lo que escuchamos, vemos o nos cuentan en los medios de comunicación. Más que nada nosotros, los adolescentes, estamos variados en este mundo. Que ya parece una calecita. Tantos temas de las vacunas, el género, la política, nos retuman en la cabeza y no sabemos qué pensar. No sabemos qué está bien y qué está mal. Por eso desde Teens queremos dar a conocer quiénes somos los jóvenes realmente. Descubrimos que nosotros también podemos ser generadores de contenido. De un contenido distinto. Que contribuya a la paz, la ecología y la construcción de un mundo más unido. Para nosotros, la comunicación es un puente que une. Y nos hace sentirnos cerca, a pesar de ser de distintos lugares. Poder transmitir aquello en lo que creemos. Y estamos convencidos que el diálogo es el único camino para generar una comunicación verdadera. Y estamos convencidos que el diálogo es el único camino para generar una comunicación verdadera.